... Yo creo que algunas cosas no cambiaron y otras sí. Primero, la ley nacional indica 180 días de clase, eso no cambió, era igual antes, es igual ahora. Sí, tenemos el año que viene 20 días sin clases, digamos feriados, no laborables y demás, que hacen que sea complejo armar, cumplir la ley, si no armamos este calendario. Cambió que venimos de dos años de pandemia, en la cual necesitamos más días de presencialidad. Cambió que no sabemos qué va a pasar en el invierno del año que viene, con lo cual empezar antes tiene que ver también, en este caso particular, con algo de la pandemia. Y cambió que hace dos meses, en octubre, en la primera reunión del Consejo Federal con el nuevo Ministro de Educación, Jaime Persí, los 24 ministros, las 24 jurisdicciones y el Gobierno Nacional dispusimos que había que intentar armar un calendario de 190 días de clase. O sea, firmamos eso hace dos meses, que estaría muy mal que yo firme otra cosa hoy. O sea, se entiende, estamos cumpliendo una normativa. Creo que aparte, esta normativa es muy buena, principalmente para las trayectorias más débiles y para los sectores más vulnerables. No olvidemos que en Mendoza tenemos 60% de chicos abajo de la línea de pobreza, que en ningún lugar es tan mejor que en la escuela. Yo les pido que pensemos en eso cuando pensamos en este calendario. 2 de febrero arrancamos funcionarios y supervisores trabajando. El 10 de febrero se incorporan todos los chicos con trayectorias en proceso. y el 21 de febrero todos los estudiantes del sistema. Y el 16 de diciembre finalizan las clases, entre medio el receso invernal es desde el 11 de julio. Por ahora es todo presencial, obviamente que eso va a ir día a día, mes a mes, digamos, pero por ahora es todo presencial. Hay más presupuesto que el año pasado para el año que viene. Creo que hay que poner más plata en infraestructura y nosotros venimos poniendo más plata en infraestructura día a día. Las escuelas no están en las mejores condiciones, pero vamos a garantizar que están en las mejores condiciones posibles con el tiempo que tenemos y el presupuesto que tenemos.